Después de que el Movimiento de Regeneración Nacional Morena le quitó a la bancada de Encuentro Social las comisiones de Cultura y Salud, la madrugada de este jueves fueron elegidos como presidentes de estos órganos legislativos el actor y empresario Sergio Mayer y Miroslava Sánchez respectivamente. Cabe recordar que en un primer acuerdo las comisiones de Cultura y Salud se les asignaron a Encuentro Social, sin embargo activistas a favor de la cultura y los derechos humanos protestaron incluso en el propicio recinto legislativo para exigir que se revirtiera esta decisión por la ideología conservadora del partido. Por esto, Morena tuvo que someter a consideración de sus diputados quien encabezaría ambas comisiones y fueron electos Sergio Mayer para Cultura, el cual ha sido criticado ampliamente por ser un actor que aparece en Solo para Mujeres. Y para la Comisión de Salud se eligió a Miroslava Sánchez, la cual es presidenta del Comité Estatal en Coahuila por Morena.